Tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol Ya es un clásico La sección donde los padres, tíos, abuelos, sobrinos Hablan sobre lo que es la escuelita de las pulgas Vamos a escucharlo, está muy bueno ¿Cómo la pasan ustedes acá en la escuelita? Bien ¿Le gusta venir? Sí ¿Se divierte con el profe? Sí ¿A qué le gusta jugar? Al fútbol ¿Al fútbol? A ver, ¿de qué equipo son ustedes? De la pulga ¿De qué color de camiseta es la camiseta de River? Rojo y blanco Muy bien Rojo y blanco Acá, sí, escuchen Rojo y blanco ¿Y la camiseta de Colón? Pato no lo conoce a nadie De boca Rojo y negro Eso, ustedes tienen que jugar, ustedes tienen que ser hincha de Colón ¿Sí? Yo no Escuchen Escuchen Vengan acá Vamos por abajo ahí Escuchen Vamos a mover la cámara Vengan Acá abajo Mirá Ahí Vamos a agarrar y vamos a decir loquitos por el fútbol ¿Sí? A la cuenta de tres A la una Mirá para allá Mirá, vení Vení acá campeón Acá está A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Loquitos por el fútbol Vamos otra vez Más fuerte, más fuerte A la una A las dos Y a las tres Muy bien chicos Muy bien Aplausos Aplausos Benjamín Moratari Ignacio Cuello Alejandro Massacosta Facundo Santillano Francisco Ciudad Agustino Conás Juan Pablo Levema Martín Medina A ver, ¿quién es el más travieso? Este Bueno, bueno Escuchen 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 Ey Ey, escuchen 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 Vamos a decir a la cuenta de tres Loquitos por el fútbol ¿Sí? A la cuenta de tres, ¿no? ¿Sí? Bueno, escuchen A la una A las dos Y a las dos y medio Ah, bien A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Muy bien chicos Aguilar Marcos Alberto Martín Más y menos Salmón Abuel Salomón Eric Weber Ey, miren los ojos de este muchacho Valentín Arojo Alex Acevedo Lucas Abán Juan Ignacio Lazarte Bruno Araujo Bruno Friar Balán Usted tiene una cara de travieso Lastra José Nahuel Marco Santino Díaz Gabriel Acuña ¿Cuál es el más travieso de acá? Este, este, este El petizo de la travieso Escuchen Escuchen Mucho hincha de River veo acá, ¿no? Ya Pato Filmá todo esto, Pato Porque vos sos de boca No, no Quedate, Patito Quedate ¿Sí? ¿Te gusta el micrófono? ¿Te gusta salir en la tele? Ustedes van a salir en la tele ahora, ¿no? Sí ¿A qué escuela van ustedes? Arturicordia Misericordia San Jorge Arturo Ilia La Asunción ¿Qué tal la Asunción? Ahí quiero mandar a mi hija A ver, ¿qué tal la Asunción? Bien ¿Sí? ¿Te gusta la escuela? ¿Cómo te gusta venir mejor a la escuelita de las pulgas? A la pulga ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Escuchen, escuchen Venga que no lo va a escuchar el profe Escuchen Ey, ¿cómo se porta el profe Walter? Más o menos Más o menos ¿Más o menos? ¿Por qué? ¿Qué hace? Se porta bien Yo creo que se porta bien ¿Sí? Escuchen Pero malo No, no Ey, escuchen A la cuenta de tres Vamos a decirlo Quito por el fútbol acá abajo ¿Sí? ¿Estamos para todo? A la una A las dos Y a las tres ¡Loguito por el macudo! Muy bien, chicos Bautista Coronel Facundo Gabriel Franco Agustín Santino Marcial Josué Emiliano Guillermo Suárez Matías Facundo Rodri Andrés Valentín Lucas Germán Peralta ¿Cómo andan en la escuela, muchachos? ¡Bien! ¿Qué materia le gusta? ¡Matemática! A ver Ah, muy bien, muy bien A ver, ¿qué le gusta más? ¿La matemática o el fútbol? ¡Fútbol! Vamos a ver, en el fútbol ¿Qué color de camiseta tiene alumni de Villa María? ¿Qué? ¿Viste? Ah, blanca y roja Vamos a ver en matemática cómo andan ¿Sí? Sí 181 más 1 ¡182! ¡182! ¡Claro! Muy bien, ahora sí Vamos, matemática la vienen pegando ¿Qué quieren? ¿Camiseta de fútbol o matemática? ¡Camiseta de fútbol! A ver, camiseta del color de las pulgas Azul de cereza Ahí está, muy bien A ver ¿De la del Loco Baloy? Ah, ¿viste? Muy bien, muy bien A ver, la de Colón de Santa Fe Muy bien, muy bien Rojinera Ahí empató, bien Está ¡Rapito para el fútbol! Muy bien, chicos, eh Muy bien Padre Garanda Yola Alexander Cabral Nico Quintero Daniel Alejandro Ruiz Rosario Tomás Oscar Álvarez Alejo Larcón Tiago Muchud Augusto Jiménez Rodrigo More Duca Navarro ¿En matemática cómo andamos? Bien ¿Bien? ¿De 10? ¿Qué sabemos? ¿Más sumar, multiplicar, dividir? La cadista ¿Todos sabemos? A ver, escuchen 184 por 1 Sí, 184 Bien, ¿eh? Viste que no era difícil, amigo A ver 72 más 2 74 Muy bien Están aprendiendo, eh La raíz cúbica de 9 2 Muy bien ¡Váquitos para el fútbol! Nahuel Toroza Axel Maidana Manuel Cafiso Leandro Juárez Matías Abregú Alban José Cristian Miguel Rodone Martín Bruno Levesma Martín Gromojo Cristian Cafiso Matías ¿En qué grado estamos ustedes? ¿En segundo? Sí, segundo año ya Ya están grandes Ey, estos ya están grandecitos Esto me vamos a preguntar Yo me quiero casar ya Camiseta de Colón de Santa Fe Muy bien 1 a 0 para ustedes Alumni de Villa María 1 a 1 1 a 1 Blanco y rojo Ferrocarril Oeste Verde y blanco Verde, verde Verde, verde Sarmiento de Junín Azul Muy bien, verde Me van ganando, eh Getafe 3-2 3-2 Alternativa del Barcelona Naranja Naranja y Amorillo Le están errando, eh Le están errando Están ahí dudando Están dudando, eh Están dudando Alternativa de Boca No, Rosada La Rosada La Rosada Empatamos el partido 3 a 3 ¿Quién define? ¿Quién es el que sabe más? Mano a mano Mano a mano Penal Penal sería bárbaro En otro momento Yo iba a venir Y vamos a definir por penales Las Puzgas ¿Cómo vienen ustedes en la tabla? ¿Cómo están en la tabla? Tercero Tercero ¿Sí? Vienen bien ¿Cuál es el equipo más fuerte Ahí de la liga de ustedes? ¿Quién le decís? Este es el equipo complicado Martín Fierro Martín Fierro Martín Fierro no ¿Cuál es así? Todos están parejos ¿Están todos parejos? ¿Muy parejos? ¿Sí? Sí Nos quedamos sin tiempo Espero que les haya gustado Agradecerle la muy buena atención A la escuelita Las Pulgas ¿Sí? El respeto sobre todo Agradecerle a Da Vinci Avellaneda 238 Por la muy buena atención Ahí a Fernando Lugone La mejor ropa informal Muchísimas gracias Y participen en el Facebook Como participaron Las Pulgas Y acá estuvimos En el barrio Mariano Moreno ¿Sí? Hicieron sus entrenamientos Y acá estuvimos Participen Será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!